Bueno, como todas las semanas tenemos con nosotros en su columna al doctor Christian MacLean. ¿Cómo te vas, Christian? ¿Cómo vas, Cacho? ¿Todo bien? Bien, acá andamos. Por suerte. Hace unos días nos hemos enterado de la intencionalidad, a partir de la llegada de Sturzenegger, de la no regulación de gran parte de la economía que venía infiriendo el Estado en determinada cantidad de cosas, que llega al punto tal de que el gobierno, a través de un decreto, eliminó la obligatoriedad de la libre deuda para inscribir o transferir un auto. ¿Esto tiene que ver, fundamentalmente, con qué, Christian? ¿Con una base impositiva? Bueno, la noticia es como toda noticia, está todo nuevo, todavía en el boletín oficial está todo como una noticia pública, pero todavía hoy no se están en el registro haciendo todavía esta norma. Sí se modificó, por ejemplo, antiguamente nosotros necesitábamos la cédula azul, la autorización para poder conducir, y eso ya está eliminado. O sea que cualquier persona dentro del territorio argentino, teniendo la cédula verde del titular, con el registro habilitante y el seguro, y la BTV puede circular. Es decir, yo me robo un auto, el hombre se olvidó la cédula verde adentro del auto, y voy con mi registro. Sí, pero si te robás el auto, ese auto va a tener una denuncia de robo. Bueno, bueno. En el sentido. Pero te quiero decir, si no la tuviera. Sí, lo que pasa, yo eso lo veo bien porque es un... Imaginate que viene tu primo de Italia a visitarte, y tenés que ir al registro, y eso es recaudativo. En ningún lugar del mundo te piden una autorización para conducir. Pero bueno, siempre las particularidades hay. Por suerte hay más autos, es poco los autos que se roban, en el sentido de que la norma para verla de ese sentido. Y después lo que están eliminando son los costos de transferencia. El costo de transferencia en un auto nacional cero kilómetro era el 1,5% del valor del auto, y ahora lo van a eliminar al 1%. Y los autos importados, el 2%, y va a pasar al 1%. Que eso es un ahorro significativo para toda la gente que hace transferencias. Lo que pasa es que nosotros estamos tan acostumbrados... Pero para el valor del cero kilómetro también. Claro, sí, sí, sí. Atentamiento. Claro, para todo, sí, sí, sí. Y el tema es que hay costos, por ejemplo, el título del auto, la cédula verde, las chapas patentes, las placas, bueno, todas esas cuestiones hoy en día cuando uno va a hacer una transferencia, con esta nueva reforma se van a obviar los pagos. O sea que hay una disminución significativa del costo de la transferencia. Pensá que hay autos que llegaban hasta un 8 o 10% del valor, un auto de 25 millones de pesos, estás hablando de casi más de 2 millones y pico solamente de transferencia. Es muy alto el costo. Pero bueno, también quieren formular un registro único digital en el cual suprimir registros, hay ciento y pico de registros que los quieren cerrar, y crear un solo registro para que los ciudadanos tengan la potestad de elegir en qué registro transferir el auto. Antiguamente vos podías transferir en el registro actual o en el de futura radicación. Eso está bueno y otros también lo critican porque, bueno, generalmente si está dividido es porque hay 3 millones de trámites en el año. Entonces, si vamos a elegir todos a un mismo registro, hay que ver el turno si nos van a dar. Claro, o sea, todo esto va a haber que verlo sobre la marcha a medida que pase el tiempo y para darnos cuenta si realmente es significativo esta reforma o no. ¿El antiguo 08 deja de existir? No, no, no. Lo que quieren hacer es un registro único digital en la cual... No, no, pero en la transferencia. No, no, sí, en la transferencia hoy está el 08, el formulario 08, como bien digo, es la transmisión del auto del titular al nuevo comprador. Para efectuar la transferencia hay que firmar un 08 y también se van a suprimir los costos de la certificación de firma. Porque vos también ibas a un registro y el propio empleado del registro te miraba el DNI, te decía firme acá y también ahí te cobraban una firma. Eso también a partir de la segunda firma ahora lo van a empezar a cobrar. O sea, que si uno va a comprar un auto con el comprador y el vendedor, no vamos a tener costo de arancel de certificación de firmas. O sea que hay cosas que están positivas y hay otras cosas que vamos a tener que verla sobre la marcha a ver cómo es todo este proceso. Después en máquinas agrícolas también, que son registrables, también hay un 50% significativo de reducción. Y he leído que en el proyecto o en el decreto, vos para concretar la venta tenías que entregar un libre deuda de patentes y de multas. Claro, libre deuda de patentes o infracciones. ¿Qué pasa? Los registros del automotor tenían la potestad de cobrar, porque tenían convenios con las municipalidades y con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y con el de Capital, de ser recaudadores. O sea, vos para hacer una transferencia te exigían el libre deuda de patentes y de infracciones. Entonces, era como un deber de policía que tenía el registro en el sentido que vos te decías, bueno, está bien, yo te tomo el trámite, hacemos la transferencia, pero para retirar la cedula verde a nombre tuyo vas a tener que tener libre deuda, no tener deuda ni de patentes ni de infracciones. Bueno, eso también ahora lo van a sacar, o sea que cualquier ciudadano va a poder comprar un auto con 5 millones de pesos de deuda de infracciones o de patentes y se va a poder transferir. Y después, lo que dice esta ley, esta normativa, es que las municipalidades y la provincia de Buenos Aires o la Capital Federal son los encargados de hacer que se cobren esas deudas, no que el registro participe para cobrarles. Una vieja pregunta que nos hacemos los que manejamos, que a veces hay confusión y seguramente tu visión profesional la va a esclarecer. Cuando se hace una multa, una infracción, ¿se la hacen al vehículo o al conductor? No, se la hacen siempre, se la hacen al conductor si da los datos, pero está inscripta al vehículo. Al vehículo. Claro, mucha gente dice, bueno, pero yo te vendo el auto, total la multa me la hicieron a mí. No, la multa recae sobre el dominio del auto. Entonces cuando uno saca un informe, ahí te va a saltar todo el tipo de deuda que tiene. Entonces, todo esto, o sea, si bien está bueno, porque hay, por ejemplo, el Estado no le prohíbe transferir un auto, pero también va a haber un montón de complicaciones, porque va a haber gente que en el desconocimiento, en la falta de conocimiento, no va a saber y por ahí va a comprar un auto pensando de que está a buen precio, de que esto, de que el otro, y por ahí ese auto va a tener una deuda millonaria y ahí van a empezar a ver las complicaciones. No es solamente con la declaración de a partir del día de la fecha, yo me hago cargo de la famosa denuncia de venta. La denuncia de venta, lo que te hace al hacer una denuncia de venta, te exime de la responsabilidad civil. Quiere decir que si yo te vendo el auto a vos, esto es importante que la gente lo escuche y lo entienda, si uno le vende un auto a un amigo, a un vecino, a un familiar, se lo vende y esa persona no transfiere, porque dice, bueno, lo voy a transferir del mes que viene, durante ese tiempo hasta que ese auto se transfiera, el titular registrado del auto es responsable, aunque no conduzca, de los daños que pueda causar el auto. No va a ser responsable de la parte penal, si el auto mata a cinco personas que estaban en una parada de colectivo y los atropella y los mata, el titular no va a ser responsable penalmente. Quiere decir que no va a ir preso, pero va a tener que responder por el daño causado de ese auto y el conductor de ese auto también. Por eso se hace, y eso siempre yo lo aconsejo, la denuncia de venta, que es la parte en la cual el titular se deshace de la responsabilidad. Y eso también sirve cuando le exigen multas o patentes, con esa declaración que es la denuncia de venta, va a tener que ir a donde lo requieran y va a poder justificar que el auto lo vendió. Y después, bueno, quedará a criterio... No tiene que estar certificado. No, no, porque eso lo hace directamente en el registro del automotor. Y también todo este cambio del registro único, digital, quieren implementar también la firma digital para que una persona también... O sea, hay un cambio también de paradigma. Nosotros con las audiencias de mediaciones que eran presenciales, ahora nos estamos acostumbrando a que sea todo por Zoom. O sea que es un cambio, es un cambio generacional que todo cambio tiene cosas positivas y también sus cuestiones negativas que va a haber que modificarlas. Y después también una cosa que para mí sí está bueno, es todo el papeleo, todo el tema digital, todo eso tiene un costo. O sea, es mucho dinero juntar todos los registros del automotor a nivel nacional, los envíos de legajo, porque cuando vos comprás un auto, por ende, en Lonchan y tenés tu domicilio en Martínez, ese legajo, el correo, se lo lleva a Martínez. Y es una... pero es mil y pico de millones de pesos mensuales. O sea, es mucha plata. Claro. Entonces, al hacer el registro único, digital, nos ahorraríamos de todo eso. Y también lo que hace es ponerle un tope de ganancias al encargado del registro. Eso también, el decreto este hace que tenerlos un poquito más como controlados. Y lo que se olvidaron de hacer en esto, y que para mí es una crítica, es cómo uno obtiene un trabajo dentro del registro del automotor. O sea, generalmente, ¿cómo accedes vos? Bueno, eso es amiguismo puro. Cuando tendría que haber en el registro del automotor y crédito ofrendario de la avenida Corrientes, tendría que haber un registro de aspirantes en donde se anoten y por concurso, de acuerdo al puntaje y a la calificación, podría llegar a tener un trabajo en algún registro del automotor. Eso todavía está por verse. El doctor Christian McLean, como siempre, nos trae un poco de esclarecimiento sobre cosas que son del cotidiano. Son que, ah, mirá, uno lo escucha y dice, ah, yo no sabía. También uno averigua. Y siempre estas cosas del suponer. Yo supongo que, recordamos siempre, el doctor Christian McLean atiende en el 11-5307-5911. 11-5307-5911. Ahí, con mucho gusto, déjenle un mensaje no muy largo, que él se va a poner en contacto con ustedes para aconsejarle acerca de proceder en un caso de litigio. Háganme la consulta, como bien dice Cacho, al WhatsApp, 11-5307-5911, o me agregan al Instagram, abogado McLean, que, en todo caso, si es algo que se puede hacer, por ahí, en vivo, la próxima semana le doy la respuesta que amerite ese conflicto. Muy bien. Gracias, Christian. Muy amable.